¡Vamos! Y ahora, ¡grinad conmigo! ¡España! ¡Burla! ¡España incredible! ¡España libre! ¡Arriba, España! ¡Arriba! ¡Date un pernizo! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Adelante! Buenas tardes, don Feliciano. Soy Soledad Odejón Orca, para servirle a Dios y a usted. Me manda don Saturnino el párrafo de cabra. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Estaba rito arriba, no había nadie en tu servida. ¿Se esperaba la semana que viene? ¿No le escribí dos horas diciéndole que llegaría hoy? Sí, me dijo que llegaría hace siete días. Pero como las cartas llegan cuando llegan, y como llegan... ¿Sancela? Pues un poco. En el carro en el que venía no ha dejado furlos aquí. No han parado los soldados y no han dicho que necesitaban el carro para ayudándose que a Madrid. Así que más toca venir andando. ¿De dónde lo pienso? La verdad que sí, pero yo estoy dispuesta a trabajar igual que usted me lo ordene. No se crea que por ser una familia concosible yo no sé hacer nada. Yo se lavar, se guisar, se planchar, se cocinar. Mi madre siempre dice que una buena mujer tiene que ser pañada. Tranquila, muchacha, tranquila. Acabas de llegar y ya estás pensando en trabajar. Bendita juventud. ¿Quieres comer algo? No, gracias. Mi madre me ha mandado una naranja de aceite para el viaje. Don Saturnino en su carta me decía que la gente tiene cierto desasaseo. ¿Cierto que es? Sí, que está en la miota de vuelta. Eso sí que es verdad. Hace un par de semanas he bombardeado mi pueblo. A mi casa no le ha pasado nada, pero tenía un fin que ver cómo ha quedado todo el conciertorio, el mercado, que hasta parte de la iglesia saben ya abajo. Sí, ya me dijo Saturnino que tiene que dar la misa para el soltano y casi oscura. Eso es verdad. Aquí puedes estar tranquila. Esto es de zona nacional que es de principio de la cruzada. La cruzada, padre. La cruzada de liberación. ¿Pero dónde, padre? Pero es que yo no sé qué es eso. La guerra. Es la hija, la guerra. Ah. Y eso, ¿eso es bueno o es malo? ¿El qué, Solé? O que sea cruzada de la guerra y además de liberación. Ni es bueno ni es malo. Lo muy bueno es que sean las intenciones y grandes los cambios que quieran conseguir. Una guerra siempre es una guerra. Necesaria, sí, pero una guerra. Perdemos todos, ¿entiendes? A ver si se ha acabado una maldita vez. Pero aumentemos que va a durar más de lo que nos creemos. ¿Y por qué? Las pistolas quitan vida. Pero también las quita la hambre. Pero es que es un cerrojo. Pero, ¿cómo se tocó una incierta de insolencia? Pero, padre, padre, se ha dicho algo que no debía. Disculpe. Soy un sacerdote que está cansado de rezar para que todo esto se acabe. La gente mata y ya no se ve por qué lo hagan. La luz va y viene, el correo no llega, el que llega y ha ido por metro no sabe quién. Esto es un caos. Pues no se preocupe, padre. Porque mi madre dice que cada vez queda menos rojo. Y que España dentro de poco va a poder ser una España donde vivamos tranquilos, sin miedo y en paz. ¿De usted oida, joven? ¿De usted oida? Pero bueno, basta ya de hablar de estas cosas que tiene que descansar. Mi madre lo manda en baño. Como agradecimiento y para la celebración. ¿Celeración? Padre, es que hoy es noche buena. Sí, es verdad. Hoy es noche buena. Pues mira que bien. Esto vamos a cenar. Yo ahora tengo que salir. Alguien se está muriendo, ¿sabes? Y tengo que darle la emoción. Si te quieres lavar, arriba la sacrifía y un poco con agua. Así no tienes que salir al pozo que hace un frío que pela. Si quieres lo puedes calentar en el fogón. ¿Sabes dónde está el horno? Está subiendo la escalera a la izquierda, ¿no? Es que lo voy a bajar. Notalo. Vale. ¿Voy a dormir? Sí. Luego bajo un par de mantas y montamos un camastro. Pues gracias. Es broma, mujer. Dormidas arriba. No es un palacio, pero al menos está caliente. Vuelvo enseguida. Celebración. Gracias. 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 ¿Dónde está? Está... Está... Cuando empezó la guerra, desapareció. Joder, pues sí que te quiere mucho, sí. Pues sí me quiere. Lo que pasa es que es que es barbero. Y seguro que la han llamado de un pueblo de sol rojo y luego ya no la han dejado salir. Claro, seguro, seguro. Bueno, ¿qué? ¿Me vas a guardar el secreto de que estoy aquí a estos ríos? Mira, te voy a curar la herida esa que tiene ahí. Así que voy a por agua. No te muevas, ¿eh? No, no, tranquila, que el cuerpo no me pide calle. ¡Que ya salí de paseo allí! Me cago mi torta. ¿Con quién hablar? No, no, no. Pues nadie, ¿eh? Oye, ¿tú seguro que de golpe? No te estarás tirando, ¿eh? Venga, anda, agáchate ahí. Te limpio la herida. Agáchate, hombre. Tienes unos ojos muy bonitos. Vaya, hombre. Te lo juro, no te da vergüenza. ¿Qué? Tener esos ojos que enamoran. Te miro y me pierdo. No sé lo que me hago. Te tuvieras una caricatura que no es normal, ¿no? Sí, sí. La abertura. Tener. ¡Claro! No me vayas daño, por favor. No me vayas a tu tragargo, ¿eh? Lo juro de su dios. No me vayas a hacer palaces, va a ganarse, muchacho. Vamos a amar. Vaya, mi hostia. ¿Qué quieres? ¿Logueras no estarás en esta iglesia? Tío, me dice la cara de todos que habla de prima. Ya sé de qué me cofió a usted. Lo que cabe en soltarla, tengo aquí así soldado para llevarme al muro del cementerio. Estás en zona nacional. Si la matas a ella y me matas a mí, si esta noche te doy una misa, está muerto, muchacho. Confío a mí. Suéltala. Y luego, hablando como persona civilizada, buscamos una solución. Cómo sé que lo que dices es verdad, ¿eh? Mucha culpa de lo que está pasando ahí fuera la tienen ustedes. Lo juro por Dios. Por Dios, juro por Dios, maldad. Esta maldita guerra nos está volviendo locos. ¡Maldita madre! Le recuerdo que esta cara no han empezado ellos, ¿eh? La habéis empezado vosotros. Nosotros, ellos, ellos, nosotros. Los ojos de Dios, todos somos iguales. No, iguales. Sí, iguales. ¡Mis cojones! No es lo mismo comer manteca que jamón. Los dos salen de cerdo, sí. Y hasta el más tonto encuentra la diferencia. ¿Y quién come jamás aquí, muchacho? ¿Quién eres? A usted que el cojón no le importa. ¿De dónde eres? De España, coño. Yo voy a ser chino. ¿Qué años tienes? Veinte y cumplíoteles. ¡Eres un crío! ¡Sumplíoteles! Me cagotes. ¿Qué haces aquí? Ayer me estaban dando el paseíro y les papeé. Por eso estoy aquí. Por eso no puedo salir. No me da miedo la muerte, ¿sabes? Por si me ha de llegar la hora que sea de una trinchera y no la ataca de un cementerio. Lo veo a alguien es capaz. No. ¿Qué vamos a hacer contigo? No te puedes quedar aquí. Estás peligroso. Sí, peligroso para usted. Sí, para mí y para él. No tiene salida. ¿Quieres confesar? Lo sabía, Pablo. Lo sabía, Pablo. Claro, lo sabía, Pablo. ¡Ah! ¡Ah! cosa que sea... o ¿Qué va a ser, padre? No lo sé. Padre, quería matarle y quería matarme a mí también. Podría haberlo hecho y no lo hizo. ¡Padre! Tiene miedo, es un animal encerrado, no sabe dónde ir. Aquí no se puede quedar, le ponen un compromiso. ¡Se queda! ¡Padre! Por un tiempo hasta que se cure. ¿Cómo se enteren los militares? Si lo saco, lo maten. ¡Es que ese no es nuestro problema! ¡Yo soy un asesino, Sole! Podría cargar sobre mi conciencia para la muerte de un muchacho, por muy demónica no que sea. Pues no lo entiendo, padre. No lo entiendo, porque rojo, rojazo, guapo y guaymoso, ¿no es? Pero se le ve a un hombre, así fuerte, muy tonte, por cada golpe. ¡Pero es que es rojo! ¡Ay, padre, quiero confesar! ¿Ahora? Y ahora es que he hecho algo muy grave. Dale. ¿Aquí? Sí, Sole, aquí. Pero sí que está ahí. Con el golpe que le has dado, este no se despierta ni un carica de cantejantismo. ¡Ave María, buenísimo! Sin pecado concebida. El pecado está en tu corazón para que puedas arrepentirte y confesar humildemente de tu pecado. Señor, ¿tú me lo sabes tú? Señor, tú... ¡Vamos, Sole, dale de una vez! ¡Perdone, padre, perdone, pero es que a mí me han enseñado así! Padre, pues que... Es que ha pasado algo pura de bajo este techo, ¿eh? Es que... ¡Vamos, Sole, dale de una vez, por Dios! Padre, pues que usted, antes, cuando ha bajado... Paco... Porque es que se llamaba Paco, ¿sabes? Es que no me estaba haciendo daño. ¿No? Pero si tenía un uso puesto en tu cuello. Sí, sí, tenía un uso puesto en mi cuello, pero es que no me estaba haciendo daño, padre. Es que me estaba queriendo. ¡Por Dios! ¿Y tú te dejabas querer? Ay, padre, es que me mira de una manera que el que me deja como paralizar me queda más tiesa que el grito ese que tiene usted ahí arriba. No hablas, Femes, Sole, no hablas, Femes. Perdóneme, padre, perdóneme. Pero es que perdóneme con unos ojos el que me deja que no me salen ni las palabras. ¡No será demonio! No digas tonterías. ¿Ya veis? ¿Lo veis? Os habéis cruzado el umbral. ¿El umbral? Sí, quiero decir. Cuando... cuando os habéis querido. O os habéis querido mucho, mucho. O os habéis querido así sin más. ¡Mucho! ¡Dios mío! Padre, nos hemos querido muchísimo. Es que, mire, me besaba las palmas de las manos, me ha olido el pelo, me ha acariciado en su cara y hasta me ha besado. ¿Y qué más? ¿Cómo que qué más? Es que le paras a usted poco. Bueno, bueno. ¿Dónde están dos padres nuestros y tres ave marinas? Sí. Y ya está. Sí, Sole, ya está. ¿Tú te arrepientes de lo que has hecho? Sí, me arrepiento. Me arrepiento. No, me arrepiento, padre. No me arrepiento. No me arrepiento. Si yo no me arrepiento como ha gustado. Ay, que no tengo perdón de Dios. No. No tienes perdón de Dios. ¿Porque no lo necesitas? Pero, padre, seguro que usted no es rojo. ¿Cómo vuelvas a decir que sin rojo te vuelves a tu pueblo también? Perdón, 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 perdón. ¿Tienes remedio? Bueno, estaremos aquí para dejar de sol. Bueno, yo voy a subir a preparar la misa esta noche. Si me necesitas para algo, estoy arriba de aquí. Tú quédate aquí vigilándote. No se vaya a despertar y nos mete la pinta antes de tiempo. Sí, padre. No, no. No, no la maté. No, no la maté. No. No la maté. ¡No le mate! ¡No le mate! ¡No le mate! ¡Por Dios, no le mate! ¿A quién van a matar? A nadie. No van a matar a nadie. Oye, pues tú dirás lo que quieras, ¿eh? Pero que se te de que estás cagado, vamos. Gran niña, tú no tienes ni puta idea de lo que está pasando y fuera, ¿verdad? El marquillo de tu cortijo no se ve más allá. Que los muros se encalauchieron de jazmines. Oye, me estás haciendo daño. Debe ser bonito ver la vida pasar sentada sobre las faldas de tu mamá. Sin más preocupaciones que ponerte guapa para ir a misa de doce. Oye, me suelta o te doy otra vez, ¿eh? Mi padre está en el frente. ¿No sabe lo duro que se me hace? ¿Eh? Pensá que no sé si lo voy a volver a ver con vida. Sentirme huésfana sin serlo. ¿Ves cómo tu hermano llora? Y llora porque tiene hambre. Y tu madre del disgusto y de no comer se está quedando seca. Que el poco grano y aceite que tenemos se lo tengamos que dar a soltar para que se alimente. ¿Me vas a dar lesiones tú? ¿Eh? ¿De lo que es pasar, pelurias? ¿Sabes lo que es para una mujer quedarse sola esperando a su marido en una guerra? Con un ojo en el correo y el otro en el cementerio. Para pensar lo que tiene que hacer una mujer para conseguir una papa. Una papa que le tiene que durar para la comida y para la cena. ¿Pensando sus críos? ¿Están creciendo sin sus padres? ¿Sabes lo que es una guerra? ¿Qué no entienden por qué tienen que esconderse cuando llueve la bomba en el cielo? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿No mi pueblo? Mujeres sin marido en una guerra no somos más un tronco de carne. Un tronco de carne que daba, que pisa, que plancha. Un trozo de carne de la que un día se encaprichó un oficial de 20 años mayor que tú. ¿Tú sabes lo que es tener que hacer tripas corazón? Porque al menos ese hombre trae un gallo y una gallina para que tu familia pueda comer. ¿Tú sabes lo que es sentir que no eres libre? ¿Tú tienes dueño? ¿Tú madre no sabe dónde fue más el hambre que el amor? ¿Tú sabes lo que es despertarte cada mañana y espritecerte porque sigues viva? ¿No? ¿No? ¿Qué vas a saber? ¿Qué son como tú que lleváis un fusil al hombro? La vida termina donde empieza el enemigo. Me daba fuerte, joder. No sé si iba a ser peor que saca y fuera me peguen un tiro y quedarme un rato más aquí contigo. Querías matar a don Feliciano. ¿Quién quería matar yo? ¡Quería asustarle! Por cierto, ¿dónde coño se ha metido ese cabrón? Oye, de cabrón nada, eh. Que le debes mucho a don Feliciano. Gracias a él te va a poder quedar aquí una temporada. Si hubiera sido con mi cuando te has desmayado, eh, tuviéramos sacado el campo y tirado allí en mitad de la noche. Desmayado. Desmayado, dices. Pero si me hago una hostia que si te descuidas el cura en vez de dar la misa del gallo, me iba a tener que retar un responso. ¿Esto es hambre? Sí. Vamos, queruena. Anda, siéntate ahí que te limpio la hiela. Pero una cosa te digo, eh. No me mires a la cara. ¿Qué? Porque no me da ni la gana. ¡Que no me mires! ¡Ah, ah, ah! ¡Mujer que duere, cuidado! ¡Cuidado, mujer que duere! Pues estate quieto. Tú no eres. Dice don Feliciano que vamos a cenar aquí contigo. Pa' que no pases la noche buena solo, ¿sabes? Estoy preparando un gallo. Que me mando mi madre para la celebración. ¿Y el rojo negro? ¿El gallo, digo? O el pintón que dicen de mi pueblo, vos. Ah, vos también. Oye. ¿Por qué gritaba no le mate? No lo sé. Era un sueño. ¿Vos sabes qué? Los sueños se sueñan por algo. Eres muy pesada tú, ¿no? Bueno, pues si no me lo quieres contándome lo cuentes, que tampoco pasa nada, hombre. Contaron a mi abuelo delante mía, ¿sabes? En realidad estaban buscando a su hermano. El Corrala lo llamaba. ¿Como a ti? Sí. Pero no estaba porque se había echado al monte. Ellos dijeron que daba igual uno que otro. Si mataban a mi abuelo le iba a servir de lección al cabrón del Corrala y a su puta madre. Mi abuelo no era de nada. Cuando se lo llevaba, el pobre se miró encima y me miró de arriba abajo. Nunca me había mirado así. Tenía una mirada de despedida con mucho miedo y mucha vergüenza. Agachó la cabeza. Y no lo agachó como gesto de sumisión a los cabrones que se lo llevaban, no. Lo agachó por mí y eso... Eso me arde por dentro. Se juntaron a todos en la plaza. A mi abuelo lo pusieron contra la tapia de la iglesia. El cura se quejaba porque decía que luego la sangre no sale bien del albillo. Antes de dispararle... Miró por última vez. Jamás nadie me había mirado con tantísimo desprecio. No hice nada. No grité, no supliqué que no le disparasen, ¿no? Parcé el brazo y canté el caralzón como todo el mundo. No lloré. Me dejaron tirado en el suelo como si fuera un perro. Mientras la banda tocaba un paso doble y la gente bailaba a su alrededor. El cabrón que lo acababa de matar. Mientras se encendió un cigarrillo, calcajeaba y gritaba... Ahora ve si se lo contáis al cerdo de su hermano. Y... ¿Uy, cucaracha? No se tomen la herida, hombre. ¿Quieres un poco de agua? Cuando era pequeña, el día de antes de Nochebuena nunca podía dormir. Pensando en la fiesta del día siguiente, ¿sabes? En mi pueblo, el día de Nochebuena siempre iba a ir. Con avión. Con su orquesta y todo, ¿eh? A mí es que me encanta bailar paso doble. Me acuerdo del tío Sebastián, que nos invitaba a los niños a un vino dulce y a unos petillos. Y de su mujer, la galvanza. Una muy gorda, muy gorda, gorda, que tenía así muchas tetas. Que se agarraba una borbacera que aún no sabía que era su marido. ¡Vamos, Sebastián! ¡Dile para la casa que mañana no hay que te levantes! ¡Déjenme, señora! ¡Que yo no soy su marido! Le decía de un saludo un vino que él paró con su cuerpo. ¿Qué recuerdo? ¡Madre mía, señor de cuerpo! ¡Morena! ¿Echas conmigo la próxima pieza? ¡Esto es tan loco que él! Ya que si no te decides rápido me voy a poner esa rubia, ¿eh? Que yo creo que más ojitos desde hace un rato. ¡Estás loco, loco! ¡Sí! ¡Estoy loco por ti! ¡Jefe! Toca un pasado de bonito para la moza más guapa de este pueblo. ¿Cómo dice? ¡Ah, sí, sí, sí! Suspiro de pañabales. ¡Cállate, baila! ¡Esta pierna va a dedicar a Sole! ¡La mujer más guapa del pañabales! ¡Mira, por ahí viene el tío Sebastián! ¡Un vasito de vino dulce! ¡Mira la garbanta! ¡Cállate, baila! ¡Fuera, baila! ¡Cállate! 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 ¡Con su poder! ¡Puera, baila! ¡Fuera, baila! ¡Cállate! ¡Kombe! ¡Fuera, baila! ¡¿Tú te puedes saber qué hay que celebrar? ¡Estás loco, ¿o qué? Noche buena, padre. Noche buena. Siempre baile. Te voy a dejar de crear una cosa. Me puedes quedar aquí, pero vas a seguir mis normas. ¿Tú sabes lo que te pueden hacer si te cogen? Voy a ir a buscar tu cadáver. Y al no encontrarlo, te estarán buscando. Si eres un destino de bravo y no importa lo que te pase, al menos pisa un poquito en nosotros dos, joder. Hombre, don Feliciano. Quizás me va a caer de bien curilla, eh. Me gusta un par de mejores padres, me gusta. Sole. Sube a mirar la de guiso que empiezan. ¡Ay, mi casa no se me quema el caldo! ¿Es un cierto? Dormirás ahí detrás. Lo tengo preparado cuando bajaba yo los mamás. Muchas gracias. Tal vez de una cosa, no le hagas sufrir. ¿A quién? No te hagas el punto. A sol. No me jodas, padre hombre, no me jodas. No te jodo, pero sé por lo viejo y sé por dónde vas. Es una niña. Solo te pido que no lo hagas ahí. Puede que para ti solo sea una anécdota. ¿Usted qué sabe, coño? ¿Usted qué sabe si para mí es solo una anécdota de esas, eh? A lo mejor es que me gusta. No me jodas, Paco, no me jodas. ¿Cómo sabe mi nombre? Si te gusta, aléjate de ella. ¿Qué le puedes ofrecer? ¿Le salán buscando? ¿Qué quieres? ¿Una novia que vaya a verte a la cárcel? ¿O a poner flores sobre una tumba? ¡Es una cría, joder! Entonces me lavaba la cara con un cariño y una ternura que... que solo lo había hecho así mi madre. ¿Sabes que me pongo nervioso cuando la miro? ¿Eh? Cuando la toco. Hace años que nadie me da un abrazo, ¿sabes? ¿Y uno solo? Pero usted me entiende, no un abrazo fraternal, sino... Ya. Es la primera vez que beso una mujer. Los besos de niño no cuentan. Son bonitos, sí, pero... pero no cuentan. Tienes la mirada limpio. Ahí vino para mal. De verdad, de mano, ¿cómo vas a actuar? Joder, pues lo verá usted, padre. Porque ya no me has perdido que un conejo en un campo de alfalfa. Ten cuidado. Tenéis cuidado, ¿vale? Sí. El vano, huele un poquito fuerte, pero no amarda, ¿eh? Huele ganimenta. ¡Cojonudo, padre! ¡Huele cojonudo! Voy a subir a cerrar la puerta y a coger un poquito de vino. Usted sí que sabe, sí, señor. Con tintorro entra mejor. ¡Ah! Oye, no seas mal educado, hombre, espérate. Espérate. Espérate, aquí volvamos a un feliciano. Oye, ¿se se huele tan bien? Oye, ¿y a ti qué estás sin avisar? Mi madre. ¿Y sabes hacer cocido? Eso es lo que mejor me sale. Madre mía que me he deshago, ¿eh? La sopita por un lado, los garbanzitos por otro. Con su salsita de cominos que se... Que no, que no, que en mi casa se cometo juntos. Que lo llamamos el puchero. Es igual. Qué partidazo, niña. Sabes curar heridas, hacer cocido y encima estás más buena que la canela. Es preciso que luego no hagan nada de ruido. ¿Qué pasa? Viene a misa la vida. General. Presidente de la Junta Técnica de Estado. ¿A quién, hijo de la gran puta? Se creen que han ganado la guerra. ¡Padlo! Aquí no se habla de guerra. Esto es una iglesia y aquí la gente viene a rezar o a encomendarse a Dios. ¿Estamos? ¡Que padre usted sabe lo que está haciendo! ¡Estamos! Estoy como con agua. Voy. ¿Qué es eso? Nada. Hasta bautismales, matrimoniales y de destrucción. ¿Y por qué lo quiere quemar? Andrés Romero Alonso, muerto el 13 de agosto de 1937. ¿No es eso? Padre, eso está mal. Ahí pone que ese hombre se casó en el 37. O sea, se murió en el 37 y se casó en el 38. Eso está mal. Eso está mal, ¿verdad? No, no, no está mal. Ya vas a ver, padre, que no puede ser que un hombre se muera un año y se casa en el año siguiente, ¿entiendes? ¿Cómo coño te puedes casar con un muerto? ¿Te puedes casar con un muerto si el muerto no está muerto? Padre, yo no entiendo nada, ¿eh? Este pueblo es una nacional crisis desde el principio de la guerra. Otros párrocos, cuando invirtieron campos, bandos, vendían a extraer información sobre la gente. Cuando llegaron a este pueblo, los hombres por los que preguntaban para detenerlos habían fallecido, ¿entendéis? No. No. Hicimos hasta la defunción falsa. Para que dejaran de perseguirlos. Algunos incluso les enterramos. ¿Está todo vivo? Las tomas están vacías. Figuras de la lápida, pero no hay nadie. Muchos huyeron a Francia, otros a Rusia, y otros se quedaron por aquí escondidos, comandés. ¿Sabía yo que usted era rojo? ¡Lo sabía! Yo no soy ni rojo ni azul. Si hubiera venido el otro guanto, hubiera hecho lo mismo. Entonces dice que los casaba en secreto. Sí. ¿Y todavía quedan muchos escondidos? Sí. ¿Dónde? No sé. En el monte, supongo. ¿Y por qué quiere quemarlo? No. 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 Si ellos ya ocurrieran estos documentos, me mataría. Y lo que es peor, estaría otra vez en la cabeza de China. Por eso es muy importante que nadie lo descubra. Paco, púlame por tu vida. Si alguien bajara. Si alguien bajara. Ustedes que haya caberlo, no se me haría. Lo juro. Le decía yo que usted tenía un par de cojones, padre. No es cuestión del cojones, Paco. Es cuestión de tener la paciencia también. ¿Vosotros? Yo voy a preparar la misa de esta noche. ¿Es que no vais a dar nada? Tengo yo las tripas para muchos gallos. Pues voy a dar una misa enterita, eh. Desde el gallo, digo. Pues a mí la verdad también se me quita más, ¿sabes? Bueno, pues ya me como yo esta parte. ¿Pero es que tú no tienes miedo? Pues no. Que no hace falta que te haga el machote conmigo, que no pasa nada. No, que no es eso, de verdad, que es que no tengo miedo. Mira, la primera vez que he cogido un fusil, ya sabía que en cualquier momento me podían matar. Sí, pues antes bien que te escondía. Hombre, una cosa es que no tenga miedo y otra cosa es que sea tonto. Mira, yo tenía que haber tenido yo aquí. Si llegó, ¿sabes yo lo que pasa? Que es que me tenía que haber quedado yo a mi pueblo. Mira, ¿tú por dónde tengo que dar yo gracias de que no te hayas quedado tu pueblo? Porque si no, no tuviera conocido. Mira, déjale decir tonterías. No son tonterías. Se me pone un atadijo aquí en las tripas que no veas cuando te miro, cuando te toco. ¡Que se me suben los calores! Paco, déjale mirarme así. ¿Mirarte cómo? O así como me está mirando. Como si fuera un lobo mirando toda vez a punto comérsela. Te voy a comer, sí. Te voy a comer, Ferita. Te voy a comer a besos. No, Paco, no. Paco, no, que no quiero cruzar el umbral. Paco, que no quiero cruzar el umbral. Bueno, Paco, lo cruzamos pero un poco, un poco, un poco, Pato. ¡No, Paco! ¡No, Paco, no! ¡Calaban las carras! ¡Pato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Paco no está! ¡Padre! ¡Paco no está! Ese muchacho es el juego con la pulga. Basta que le llegas algo para que haga todo lo contrario. ¿Y si la han cogido? ¿Se peremojena? ¡Ay, padre! ¿Y si la han cogido? Que están deteniendo a gente, ¿eh? Todo lo que tiene de terco lo tiene de disco. Seguro que está bien. Apuesta con el semen y cómo están las cosas ahí fuera. ¡Tres como canagua! Normal que ya en Jordán, no se hace quejo... ¡Tres como canagua! ¡Que voy, que voy enseguida, padre! ¿Qué es eso? ¿Qué va a ser? Son las estas de función de los que han cogido hoy. Uno de ellos ya lo han matado. No, 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 padre. Que no, que no es ese nombre, que al que han matado es a uno que le hable ese cerro. Uno que las cogió en el monte y la han llevado a la plaza al pueblo y la han... Bueno, lo que eso he escuchado. Lore, el cerro era Tomás. ¿Has visto a la mujer que venía con las niñas en brazos en busca de la taquicáteca? La que tenía el ojo molado y la nadie de sangre está. Era su mujer y su hija, venían del cuartel. ¡Pobre mujer y pobre hija! A ver que la niña lloraba como si supiera que la habían matado el padre, ¿eh? Y yo creo que esa debió ser de vientre, porque es que ha dejado un oro en la sacristía. ¿La niña? Lore, la niña no se ha hecho de vientre. Padre, pero ¿por qué queman los papeles? Lore, saben que el centero estaba ahí mismo y que Alfonso no lo está. Si vinieron a ver los registros sabrían que les estaba ayudando. Probablemente a Alfonso lo pusieron de madrugada y tendrían que hacer un acta nueva. Un acta de verdad, ¿entiendes? Se están cogiendo a joderlos, se están cogiendo. Es como si lo supiera. Si supiera quién es y dónde está escondido. El señor carpintero hace meses que no le vi. ¿Y lo sabe todo? Pensé que hasta los cajones cuando simulamos los entiernos. Ay padre, ¿y si la han cogido? O peor padre, ¿y si la han matado? No, no creo, me hubieran enterado. ¿Pero cree que puede ser el que le está adelantando? No lo sé. Unos dicen que por miedo ha oído a Francia. Otros dicen que sigue en el morgue. Supongo que me extrañaría porque lo conoce como la forma de su madre. Pero su hermana sigue viviendo en el pueblo como si nada. ¿Cómo si nada? Lore, cuando detienen o matan a los hombres, las mujeres que dependen de ellos viven en la más absoluta pobreza. Y ella no hace cola para recoger la cantidad de accionamiento. ¿Entiendes? La veo rodearse con el alcalde, con los militares, con los fascistas. Pero padre, si el anda metió en esto, no tiene sentido. Nunca lo hizo por ideales. Lo hacía por dinero. Cubró rigurosamente el carascajón que hizo. No me parece un mal hombre, pero... no sé. Es demasiada casualidad que vayan a ir al terreno donde estará escondido sin interrogar a nadie. De manera que trabaja a la puerta del monje. Salgo de buena mano donde se esconde. Y muchas veces hay que alimentación entre él y su mujer. Dentro de poco entrará la primavera. Y el sol hasta el mar de calentar. Sería lógico que las mujeres empezaran a comprender su plena separada. ¿Verdad? ¿Pero no te has preguntado nunca por qué la noche siempre no empieza a llover a una base? Ahora que lo dices, sí, pero no lo entiendo. Cuando Antonio subía con frecuencia al monte, la comunicación entre los ejércoles y arriba de sus comillas era mucho más fluida. Yo repartía las cartas que él bajaba tras la misa y diversa. ¿Qué de pecadores hay en este pueblo, padre? Nunca había una pila tan larga para confesarse, me decía la alcance. ¿Pero padre es porque no era la gente de la ropa a las oleas? Lo hacen para comunicarse con los del monte. Si las prendas que tienen son de color blanco, significa que el pueblo está sintiado y que no bajan bajo ningún contexto. Si las prendas son de color rojo, es que ha habido enfrentamientos, hay heridos, y el pueblo está conmigo. Por eso me hizo tender la casulla de Jebre Santo el día de Nochebuena, el día que llegué porque apareció bajo. Si son negras, si las prendas son de color negro... Fruto. Pero padre, ¿qué significa que veas donde escarpiste yo con la colada? Desde que desapareció, desde que se lo tragó la piedra, desde que ya nadie se confiesa tras la misa porque no hay cartas, las azoteas se llenaron de prendas negras. Ropa negra prohibida por el tiempo y largada por la lluvia de invierno. Una colada que prohíbe terminantemente bajar los de arriba, los del monte, que se han convertido en fantasmas. Padre, ¿no entiendo por qué tiene la ropa negra la azotea? Sole, allá arriba, están los sueños de mucha gente de este mundo. La esperanza de que tras muchos meses sigan ahí, escondidos, vivos. Es una manera de decirles que aquí abajo les espera el amor, que mientras que aguardan escondidos se quedan vivos. Pero aquí abajo se sienten un poco menos muertos, un poco menos oprimidos. Una ensoñación que ahora se ha convertido en una realidad de destruyos cercanos. Mal de tiro hecho. Lo que están delatando, ¿so es seguro? ¿Y lo sabe alguien más? Custodio Minatero. En alguno de los puertes que ha hecho al norte, ha hablado a gente del pueblo. Sí, 38, 39. Pero, padre, ¿es que por qué ha hablado de siempre a gente del pueblo? No, 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 no. ¿Pero es una edad que tenía un hijo? Sí. Su hijo era el maestro de la escuela. Y lo mataron a los nacionales, nada más enteros del pueblo. El... Es a ti. Y yo no estoy santo de su devoción. Pero pondría la mano en el fuego por él. Estoy seguro de que no ha dicho ni una palabra. Además, él no sabe dónde se esconde. Cuando ha hablado alguno, quedaba con él en el cementerio. Pero, padre, ¿por qué hace usted esto? ¿Por qué ayuda a usted a esa gente? Si usted no es rojo, ¿por qué arruina su vida? Porque creo infinitamente en la esperanza. Porque tengo el firme convencimiento de que la vida es un milagro. Y no es de justicia que el hombre y la fórmula desprecien con soberbia, privilegios de estar vivo. Porque creen esos mismos hombres que hoy aceptan el gatillo, mañana se habrán que aterrar. Y cargarán sobre sus hombros el peso de la vergüenza. Y cada vez que veo el cadáver de un hombre, mirando por la sangre y la tierra, veo también el amor de su madre. Siento el calor de su vientre, las raíces de sus pechos alimentando a la cara silencio. Veo las manos anchas de su madre, aguitadas por el frío, y gastadas por el tiempo y el trabajo. ¿Por qué mal amor de su mujer en unos labios secos que no volverán a besar jamás? Aquel que se lleva todo el amor encima, en el tal barrio y el oriente que le trombo a besar. Por eso es que lo hago. Que no puedo soportar caer ignorancias a poderes de la dignidad de un pueblo, que se cantan las botas para arrancar las raíces de nuestro espíritu. Ya que se quiten esas botas. Que la tierra sea motivo de siempre y no de sepultura. Ese día, ese día a mi riesgo, tú dices, no lo has justificado. Tenéis que marcharnos. Tenéis que aprovechar con ese invierno que las noches son más largas. Pero padre, y lo mío. Eso tampoco ayudo a cogerís más tiempo. Tan temprano terminará lo tanto, sí. La ropa de invierno todo lo tapa, pero así. Pero padre, que yo no me quiero ir. ¿Qué le digo yo a mis padres? Sole, tú quieres que pensar a la gente de este pueblo cuando te ven, ¿verdad? Cuando nace la criatura, es mejor un cura, Sole. Más que puedo hacer por ti es decir que ya venías de allá. Estabas casado con el novio ese que tenías en tu pueblo y que él ha caído defendiendo a España. Eso te convierte en viuda. Mejora mucho tu situación, pero al menos, no hay más de eso. Pronto empezaré a rondarte. Y créeme que no hay idea de casarme. Ustedes son amigos, no suelen tener una vida fácil, como muy buenas que sean. ¿Y Paco? Se olvidó usted de Paco. Se olvidó que pagó el padre la criatura que llevo dentro. Paco, no existe. Y así debe seguir siendo. Paco no va a entrar a ver en la calle cuando entró en esta iglesia. Tenemos que dar gracias a Dios de que siga vivo y de que no pueda seguir estando aunque sea mejor de aquí. Más, más no te puedo decir. Y cuanto antes tenga salida, mejor. Paco se tiene que ir. Pues yo no voy a dejar que Paco se marche y me oye. ¿Qué crees que pensará cuando sepa que estás en pinta? Es un descelebrado, joder. Solo tienes para jarse en la cabeza. Si no sabe cuidar de sí mismo, ¿cómo va a cuidar de ti de la criatura que lleva dentro? Pero es que yo no necesito que me cuide nadie. Paco es un sobreviviente. Tu única obsesión es estar viviendo. Un futuro poder perfecto, dime. ¿No va a ganar el pan para tu hijo en una España que ha perdido? Pero, padre, sí que usted ha ayudado. Mi ayuda es efímera. Para salir del paso solamente. No sé, Dios, Sole. Un triste cura que tiene que agachar la cabeza con los demás. No sé si tengo miedo. Tengo miedo de que Paco me deje cuando siempre estoy embarazada. Tengo miedo de que sentarte y no vuelva a buscar más. Tengo miedo de que esta criatura cree que es su padre. Lo sé, Sole. Y yo también tengo miedo. Pero ¿sabes una cosa? Tengo miedo. Tengo miedo. Recuerda la alegría de saber que esa criatura que lleva en tu vientre, lo que lleva en tu vientre. ¿Ahora de llegar? De miedo. Y de odio. No te vas a arruinar, ¿vale? Tú quédate aquí esperando la paz. Debes inventeros para hacer cualquier cosa Intentaré la reconfesión Para ver si sabe quién desea estar de la tarde Vuelvo enseguida Cuidado, padre Gracias Paco Paco Paco, ¿dónde te habías metido? Joder, joder, yo no termino de acostumbrarme a esa mano tan larga que tiene Pensabas, coño, salía a dar una vuelta ¿Me ha dado una vuelta? Paco, pero tú estás loco que te pueden ver Que hoy han cogido a dos en la sierra Y uno de ellos, uno que le llama el cencerro No han cogido nada, no he suicidado No han colgado a mitad de los plazos del pueblo Para que toda la gente sepa lo que se hace con los traidores de la patria Joder, ya estaba harto, coño, de estar entre estas cuatro paredes Me estaba hasta mareando Me estaba a tomar el aire y ver el cielo El invierno tiene los días cortados Porque cada día hace menos frío Y además al cuerpo se pide de calle He traído el regalo Es curioso Está todo destruido por las bombas Todo lleno de adobe por el suelo Todo lleno de marea Y entre los cascotes Y esas malas hierbas, una rosa Una rosa sola La rosa más bonita del mundo He pensado que Los teníais que conocer Te sangra la mano, Paco Si opinas de la rosa, es una frutaña Si viste en tu mano, no es tan bonita Pero si es preciosa, Paco Tú Tú eres preciosa Paco, tengo que hablar contigo ¿De qué? Por una cosa muy seria Pero es que me da miedo ¿Por qué? Paco, júrame que cuando se lo cuente Me va a seguir queriendo ¿Qué has hecho? Paco, júramelo, por favor ¿Qué has hecho, Soler? ¿Por tu madre qué coño has hecho? Paco, jolín, que lo estoy pasando, mamá Lo juro Pues que esta mañana ha venido el practicante Porque es que iban a buscar su hijo, ¿sabes? Y te ha sido él que nos ha contado Lo de la sierra, los que han comprado Vale, vale, sí, vale, sí Que es Soler Paco, no me metas prisa Que me pones muy nerviosa Perdona, perdona Bueno, porque cada que ha venido He estado aquí Sí Pues le he pedido que me apuntaran ¿A qué? Porque últimamente no me encuentro muy bien, Paco ¿Y por qué no me has dicho nada? Porque no quería asustarte ¿Qué te ha dicho? Soler, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho que... Paco, me ha dicho... Sí, te ha dicho que... Venga, Soler, ya que me va a dar un barraque Por Dios, ¿qué te ha dicho? Paco, me ha dicho que estoy preñada Es que no me va a decir nada, Paco ¿Qué quieres que te diga? ¿Eh? Por primera vez yo no hago alegría ¿Eh? ¿Ves como contigo lo mejor macho te sale? Que te quiero Que te quiero más carada en el mundo ¿Eh? Mira, si es niño Será igual de guapo que su madre ¿Eh? Y con dos cojones Como su padre ¿Qué es niña? Pues si es niña Será igual de guapa que su madre ¿Eh? Y con dos cojones Como su padre Soler, ¿te quieres casar conmigo? Perdón, perdón Pusí un ánimo Soledad, orejón, orcas ¿Te quieres casar conmigo? Paco Es que tú no entiendes nada Tengo que entender Que voy a tener un hijo Con la mujer más importante de mi vida Paco Que tú no existes Que nadie sabe que estás aquí ¿Qué crees que va a pensar la gente cuando me vea gorda como una vaquera con lo mato? ¿O que soy una fresca? ¿O peor? ¿Que el hijo es de los Felicianos? ¿Qué cura? Paco, pues si yo nunca salvo Más que paría por agua, por agua o por el comida No veas qué cara se le ha quedado Cuando me ha dicho el practicante que estaba embarazada Se ha quedado más blanco que la cara Es normal que el practicante de amigos suyo Yo prometí que te iba a ser discreto No te preocupes, eh, ya Ya se nos ocurrirá ¿Y esa medalla, Paco? Era de mi abuelo Es el único recuerdo que tengo de él No, 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 no Bueno Prefiero llevarlos a los dos conmigo No me van a separar nunca ¿Me oyes? ¡Sole! ¡Padre, me gustaría hablar! ¡Tú y yo no hablamos! ¡Sole, siéntate, por favor! ¿Estás su cuarto? Es una carta de tomar ¿Ha pasado? Prefiero que la leas ¡En mi padre! ¡Ay, papá, mi padre! ¡Ay, papá, mi padre! ¡Ay, papá, mi padre! a los que usted ayuda Solé eso, eso va a matar a mi padre bueno mío, yo lo siento al asesino solé, solé, por favor cállate Solé siento profundamente lo de tu padre siento también decirte que no era justa justicia ¿estaba la justicia cuando mi padre se estaba muriendo? ¿eh? no le cargas con las culpas de otro él no ha matado a nadie ¿lo da de tu unidad? ¿de pensar en colectivo? todo es de todo yo no lucho por mí lucho por el pueblo español la fuerza campesina la hace la victoria ¿quién les ha pedido que luches por mí? ¿yo? es una guerra, es una guerra ¿usted siente la muerte de mi padre como yo la siento? aquí dentro desgarrándome de entraña ¿usted sabe lo que en el mismo día sabe que va a ser madre y huérfana a la vez? ¿que portas en tu vientre la piel de un asesino? ¿mejor viuda que soltera, no? ¿y quién rondará ahora a mi madre? mi soltera mi viuda mi casa la vida de una mujer nunca será fácil porque somos como la tierra fértil en barbecho que siempre espera tenerosada la raza las tierras se compran y se venden, padre cuando no son comprar son tomas a la fuerza no hay mayor castigo salarlas pa' que no crezcan una cosa te digo a ti porque la rosa que encontraste entre cascotes la acompaña a la mala hierba y eso somos las mujeres en esta guerra la mala hierba que desafía a esta España ¡yerma! tanta sal arrojante y los hombres intento de apropiar lo que no corresponde tan valioso y ustedes lo saben mientras los hombres siembran muertos mientras niegan con sangre la bravura del enemigo me corto un ministro de silencio que la verdad no sé si quiero germinar ¡no le por dios! me siento despreciado siempre me sentí despreciado usted sabe lo que es tirarse por una escalera por miedo a quedar embarazado a un hombre que te da la vuelta a no verte la cara de asco y dolor y así no sentirse culpable mientras alivia usted sabe lo que es tener que soportar el peso de alguien que te duelen las palas y las costillas y que no te dé la mano ni para levantarse de fuerza ¿por qué tengo que hacer yo el esfuerzo y lo que tengo que hacer yo el esfuerzo mientras lo hombre se empeñe en arrebatarla porque tengo yo que hacer el esfuerzo y lo que tengo que seguir haciendo es el mismo corazón como si nada pasara como si fuera tan natural que te vayan quitando a los que más quieres que te vayan matando por esto Paco no ha sujetado la pistola él no ha matado a tu padre el único pecado del Paco es quererte con locura tú no has visto como te mira pero yo sí por fuera es un hombre que se ha hecho viejo antes del tiempo eso es lo que tiene la guerra pero detrás de esa corteza hay un niño su mirada su mirada es limpia te admira admira el trato que le das admira tu manera de ser sabes que una vez me dijo que se pone muy nervioso cuando te toca cuando te mira es muy difícil encontrar en esta vida a alguien que te quiera por ser lo que eres él piensa que le amas por ser quien es no por lo que parece ser él te aceptó tal y como eres se olvidó de los colores tú también solo me has llamado asesino te voy a decir dos cosas que no quiero que se te olvide nunca yo no he matado a nadie en mi vida mi único pecado es haber nacido en España con la fuerza suficiente para cargar sacos de un lado para otro los míos los míos sois tú y ese o esa que llevas en la barriga esa medalla que llevas colgada en el cuello fue de uno que lo más que hizo fue trabajar para dar de comer a su familia y me gustaría parecerme tal por él no hay nada que desee más en este mundo solo tú eres mi familia si tú sufres yo sufro contigo pero es mi familia y si al padre no le importa también me gustaría que nos fuésemos por papeles usted nos casaría, don Cristiano necesitaría la santa de Agustín no me jodas, padre hombre, no me jodas sí os casaría Soledad, te lo pregunto por segunda vez si me dices que no es de que esta aquí se marcha por esa puerta y no le vuelves a ver en la vida ¿quieres casar conmigo? la otra persona si me necesitáis estoy en la saquista ¿te acuerdas que una vez te dije que no tenía miedo a nada? eso es porque tampoco tenía nada que perder ahora sí que tengo miedo miedo a que te pase algo miedo a que nuestro hijo no se pueda criar en buenas condiciones miedo a que no podamos estar juntas a que sientas despreciada como decía su padre miedo a que un día sientas que no eres lo suficientemente importante para mí desaparezcas de todo he sentido un temor horrible a pensar que me odias me he llamado asesino y me he sentido rabia a pesar de saber que no lo soy que era injusto que me lo escupieras a la cara ¿sabes lo que he sentido? he sentido que ya no estabas junto a mí que estabas muy lejos a pesar de estar a un palmo de distancia he sentido una pérdida que no me merecía y ahí ahí solo te he sentido he sentido que fuera un instante lo que tú estabas sintiendo si? si? ¡Gracias! 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 Que le digo que no está, ¡que no está! A lo mejor lo han cogido. Vale. O lo mismo es que ya no sé qué es pasar conmigo. O quizás se han enterado de que se acaba la guerra y se ha dado mucho miedo. No le ha pasado nada, Si lo hubieran detenido, ya estarían aquí ellos pidiendo mi explicación. Ha salido a tapar el aire, estará nervioso. Uno no se casa todos los días. Sí, ya sé que no es bueno que ande por ahí. Pues ya sabes cómo es este becerro. Hace lo que le viene en gana. Pero, padre, que son las tres de la mañana. ¿Dónde va un hombre solo a las tres de la mañana? Pule, que me prometió que no volvería a salir. ¿Y tú le creíste? Pues sí. No te apures. De un momento a otro parece polabor. Otra cosa, Soli. Ayer estuve hablando con Paco. Y lo mejor era con el chile de España. El mes pasado salió el alicante de un barco rumbo a México. ¿Y no de España? Pero, padre, ahora que ha terminado la guerra, mi madre quería que vuelva a casa. Ella no sabe nada, ¿eh? Ni del embarazo ni del Paco. Ay, padre, ¿por qué tengo que llorar toda la noche de pena pensando que voy a ser madre en lugar de llorar la alegría? ¿Por qué tenemos que escondernos? ¿Por qué tenemos que irnos? ¿Qué tan vale que dos personas se quieran? ¿Qué tenemos que ver nosotros con esta guerra? Soli, si quieres vivir tranquila y que te vives con ese apellido expósito, tendrás que renunciar a la tienda. Ahora eres joven y no lo comprendes. Pero con el tiempo comprenderás que a veces tienes que tomar decisiones y que te atormenten a la guerra. Decisiones que no tomo producto. Decisiones que te hacen tomar otro. Eso es. ¿Oí, justo? La justicia solo está en manos de Dios. Que muchos hombres lo ignoren y intenten la poder de la solita. ¡Maldita guerra! La guerra. Ese invento de los hombres para impartir una justicia relativa. Una justicia que no es justicia. Que da la paz de la destrucción en posición en miedo. Eso es una guerra. Convertida será la virgen en un hilo finísimo y delicado que pendulean tener que soportar sobre los extremos presos de un uso. Un uso que representa el miedo y la ignorancia. Una nueva España confeccionada con un hilo quebradito. Quitada sobre un mástil compuesto por el hueso. Una España endeble y temerosa. Porque España no son solo ellos, Soli. España son los que vengan. Los que vivan por y para el miedo. Humillos y educados para estar orgullosos de una pieza de desastrería. Así las puñaladas y te llena por sangre. O sea, la España que nos ha dejado estar acá. ¡Pasco! ¡Pasco, que me prometiste! ¡Que no volverías a salir a la calle! ¡Que salió a la calle! ¡Que salió al campo! ¡Por siempre que sale viene oliendo a tabaco! ¡Ole, padre! Estaba arriba tirando el suelo. Se ve que alguien la metió por debajo de la puerta. ¡Ya es primavera, Soli! ¡Que todavía quedan flores! ¡A pesar de esta puta guerra! ¿No ves que se respira mejor, eh? Que ya no huele a polvora, que huele a jalmines. Parece que el campo sabe que es de domingo para tu cerebro a la boda. ¡Pasco! ¡Es que hoy es domingo! ¡Eres un modo de hablar, mujer! ¿Es cierto? Me tenía que volver corriendo, ¿eh? Porque he visto muchos jaleos en el pueblo. Hay un montón de casas encendidas. Bueno, ya está. Me he cruzado con un soldado que llevaba una borrachera. ¡Que no veas! ¡Pasco! ¿Qué? La guerra de la tercera. ¿Cómo? Cataluña no ha desistido y en Madrid ha habido un golpe de estado. ¿Los muertos? ¿Qué va a ser de los muertos? De los que murieron defendiendo el suyo. De los que no eran ni de un bando ni de otro. De esas familias, padre. ¿Qué va a ser de esas familias? ¿Qué va a ser de los muertos? Puse una carta de Antonio Vilacer. ¿No está muerto? ¿No se parece? ¿Qué dice? Dice... que él fue el que delató a los que estaban en el monte. Se emorrochó una noche en la taberna del Benito... y se fue al aire. Tan mala suerte de que había un oficial sentado en una mesa tomando un vino. Salí de la tasca, le esperaron tres soldados. Le metieron una pistola a la boca, le pegaron un culetazo a la cabeza con un fusil y le partieron los dientes. Lo asustó y lo contó todo. Y por miedo a represalias de unos y de otros, se ha ido al norte. ¿Y a usted lo ha delatado? No. Me aconseja que quiera un documento. No cree que Cataluña resista. Dice que me aprecia y que... ¿A qué rayate? ¿Ocurre, padre? Antonio no sabe leer ni escribir. Ya, pero padre, puede ser que... ¿Qué quiere decir? Antonio no habla así. Ya, pero puede que lo haya editado y se lo haya escrito otro. ¿Eh? Eso en el frente se hace. Yo he escrito decenas de cartas que no eran mías. O sea, como fuere, tengo que deshacerme los papeles. ¿Ruego en cubo y las cerillas? No. ¿Cómo? Ah, no. Mejor en la chimenea. Tienes razón. No, no voy a quemar. ¿Y qué va a ser entonces? No lo sé. Pero no me siento capaz de reducir la cequita de historia atrás. Pero padre, si la guerra haya terminado, ¿qué puede pasar? La guerra ha terminado, pero el odio sigue ahí fuera. No estaba antes de que todo se empezara. A ver. Qué pena. Usted sabe que yo daría lo que fuera porque esos documentos no se pierdan. Pero el riesgo es muy grande. Ya ha leído a su amigo. No es mi amigo. La guerra ya ha terminado, padre. De poco valen esos papeles. Olvídense de ellos, ¿eh? ¿Olvidadme? Sí. ¿Tú sabes lo que significan esos papeles? Sí, son la muestra de que usted les ha ayudado y tiene ayuda en traidor. Se convierte en enemigo. Es que no lo entiende. Esos papeles son personas. Esos papeles son nombres y apellidos. Apellidos que un día llevarán otros. Otros que afortunadamente no han vivido esta guerra. Otros que merecen saber quiénes son. De dónde vienen. De conocer su pasado. Esos papeles son las pruebas de la gente de que han existido. De que continúan ahí, ocultos, bajo tierra, destruyendo los cimientos de esta nueva España. Voy a enterrar a San Clemente. No, 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 no. Hay varias tumbas vacías. Están quedando. Compartimos burros. No tanto nada. No, padre. Nos salvan. Padre, haga casa sobre. ¿Eh? Nos salvan. La gente está despierta y los soldados borrachos. Si se entiendan con eso, le matan. Padre, ¿qué velo? ¿Su familia lo entenderán? No. Vamos a ver. Escuche. Escuche. En cuanto nos case, nosotros nos iremos del país. ¿Eh? Nosotros sacaremos los documentos de España. No. No quiero darse esa responsabilidad. Quiero asistirnos. Padre, ¿los documentos seguirán existiendo? Y lo guardaremos y se lo haremos llegar a sus familias en cuanto podamos. Padre, en riesgo llevo yo. Desde que entré por esa puerta y usted me ayudó. Se la debo. No, 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 no. Padre, por favor, se lo suplico. Se lo robo. No salga. Padre, por favor, no salga. ¡Yo no empecé! Cuidado. Se lo tendré. Paco. Aquí te dejo una chaquetilla. Espero que te esté bien. Sí, sí, seguro que me queda bien. Gracias. Vuelvo enseguida. No quiero que se deseche el día encima. Hoy... El domingo del Ramos. Y quieres salir de profesión. Gracias. La noche estuve hablando con don Feliciano. Sí, ya me ha contado. Dice que mañana en cuanto salga de noche podremos salir del país. Tiene un amigo que tiene que subir con su camión a San Sebastián para repartir su vino. Yo iré escondido en una tinaja. Una vez allí podremos hacer el camino hacia San Sebastián. Dice que es muy importante que llevemos el acta matrimonial encima. Que si nos cogen será más sencillo salir de la punta. ¿Luego Francia? Una dirección. Me ha dado el padre. Nos acogerán unos días y... Y después salparemos rumbo a México. ¿Dónde está México? En América. Suez. He pensado que antes de irnos de España me gustaría pasar por Madrid. Pero tú estás loco, Paco. Que acaban de dar un golpe y estamos allí. Pero es que tengo que recoger unas cosas de mi casa. Además llevo tres años sin ver a mi familia y un año y medio sin escribirme con nadie. Paco. Le escribes cuando lleguemos a Francia. Que ya bastante estamos arriesgando y poniendo en compromiso a don Bustodio. ¿Y ese quién es? Pues de camión. ¿El piratero? Sí. ¿Y tú le conoces? Yo le conozco porque a veces ayuda al padre a sacarlos de monte. Su hijo era el maestro de escuela. Mataron a los nacionales. Ay, Paco. ¿No te da pena? ¿El hijo del camión? No, hombre, Paco. ¿Quién es de España? Dejar sus costumbres. Su gente. La verdad es que pienso que mi madre es que me muero de pena, ¿eh? Mira, pienso que este niño no se va a poder bañar de nuditos, del río, para quitarse la calentura. Que no va a poder sentarse allí, debajo de la higiene de casa su abuela. Que no va a poder oler los agafines que tú viajas antes, Paco. Paco, que es verdad que hoy está presente. Pero hay mucha gente buena que solo quiere ayudar como don Feliciano. Ya, ya, pero a veces que tenemos que hacer cosas que no... Sí, cosas que no nos gustan. Pero por qué, Paco. Por qué vivir y sufrir esta criatura por la diferencia de los hombres. Si aún no ha nacido, ¿qué culpa tiene? Te he traído una cosa. ¿Por eso saliste? En esta boda no tendremos anillos. Pero vamos a tener a la novia más guapa del mundo. ¡Qué precioso! Oye, todavía tengo una cosa con ti. ¿Solid? ¿Tú me quieres? ¿Me quieres tanto como para pasar las pelurias que estás pasando? Paco, yo te quiero más. Paro de pensarlo todo el rato, de verdad, Soledad. No entiendo cómo puedes estar con un hombre como yo. ¿Un hombre como Paco? Con un rojo, coño. Con un traidor de la patria. Con un hombre sin futuro. Con un hombre que ya no es hombre. Es basura. Paco, hombre, no digas eso. Pues no van a entenderlo, Soled, te juro. Pues con ti sería tan sencillo olvidarte de mí. Eres de buena familia y vale, sí, estás embarazada, pero seguro que don Cristiano encontraría una solución. Tú eres mi familia. Si tú sufres, tú sufro contigo, ¿eh? Padre, ¿qué le ha pasado? Se lo dice, coño, ¿quién le ha hecho eso? ¿Eh? Me cortaron con los papeles. El enterrador iba a buscar a los militares. ¿El enterrador? Han votado a custodio. Lo han matado. ¿A mí no lo ha ayudado? Lo han matado delante mía. Padre, te lo he... Delante mía, lo han matado. Padre, que le coló la herida. Espérenme. Perdóname, Paco. ¿Eh? Perdóname. ¿Perdón por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Estaba pisando la cabeza. Tiene la cara llena de mierda y casi no podía respirar. Me he levantado tirándome del pelo. Me han metido la bandera republicana en la boca. Hasta que me han hecho vomitar. Y me han olvidado nada por pegarme un tiro. Me llevo una parte del cementerio. Me estaba custodia grabando un agujero grande con un atador. Un oficial. Sin pedir palabra. Me ha pegado un tiro en la sien. Me ha pegado en su propia posa. Perdóname, Paco. Hay gente de aquí. Les he dicho que esta es una iglesia. Y aquí no se puede derramar sangre. Te están esperando arriba. Perdóname, Paco. Por Dios. Perdóname. Soy un juda. Perdóname. Perdóname. Suélteme. Y doy perdón a quien le pueda perdonar. ¡Pájese el pie, padre! Tenga al menos la decencia de despedirme como un hombre. Yo como un perrillo acojonado. Padre. ¿Por qué lo ha hecho? ¡Madre! ¿Por qué lo ha hecho? Eso, no llores. No llores. No te pongas triste que me muero. No agaches la cabeza nunca. ¿Me oyes? La cabeza solo la agachan los cobardes. Los que no tienen la conciencia tranquila. Son las cosas, ¿eh, padre? ¿Nos cojones? La conciencia tranquila. Gracias por prestarme el amortaje. Tenga cuidado de no tropezar entre tantos muertos. Tiene las faldas manchadas de sangre. Y de vergüenza. Vale. Paco, no te vayas. Sujétela, Paco. No te vayas. Paco. 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 No, no. No era usted. Es que hablaba de esperanza, ¿eh? ¿Qué esperanza tengo yo ahora y la criatura que lleva mi diente? Las guerras quitan vida, pero también las quita el hambre, decía. Y el miedo de... ¡Me gusta un cobarde! ¡Solo soy un hombre! ¡Paco! Apártate, Sule, apártate. Suba, padre. ¿Qué pasa? Padre, no se lo vuelvo a repetir. No me haga esto más difícil. Suba. ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué hace? Se lo dije, coño. Se lo advertí. Quemé esos papeles. Olvídese de ellos, pero no. Usted se tenía que hacer el héroe, ¿verdad? Ya estaba todo arreglado, coño. Nadie sospechaba de usted. Pero no. Usted tenía que aportar su último granito de arena a la causa. ¡Cállate, por favor! ¿Qué dice, Paco? ¡Paco, qué está pasando! ¡¿Por qué te calles?! Estaba todo apañado, coño. ¡Ya estaba todo apañado! ¡El vinatero, joder, el vinatero! ¡Ese es el que iba a cargar con el muerto, coño, el vinatero! No era republicano. Cuando empezó la guerra, estaba estudiando Derecho en la Universidad de Granada. ¡Ajante, tío! Columna, la del coronel Sae de Uruguay. ¿No te...? ¿Has sido tú? ¿Tú los has delatado? ¿Has sido tú en este tiempo? ¡Ajante, Antonio! ¡Es tu letra! ¡Es tu letra! ¡Es tu letra! ¡Antonio! ¡Murió! ¡El mismo día que yo aparezco! ¡Murió! ¡Se fue de la lengua! ¡Se jasó con el vino! ¡En Nochebuena ya se sabe! ¡La fuerza de culetazos nos dijo todo lo que estaba haciendo usted! Fuimos al cementerio, vimos las tumbas vacías, las cajas llenas de piedras, por eso vine. Al entrar por esa ventana me di un golpe en la cabeza. Mi única intención era coger los documentos y marcharme, pero una vez estando aquí, cuando llegó Sole pensé que si me quedaba más tiempo, pues, podría sacar más información, saber quiénes y dónde estaban escondidos. Yo les decía que usted estaba... Por eso la salida crecía. Por eso siempre venía joliendo al tabaco. Decía que usted estaba limpio. El cabrón del carpintero se lo había inventado todo, que era un borracho de mierda, pero que el vinatero, lo que es hijo de puta, sí que estaba metido en el ajo. Y que usted me servía de enlace para que yo pudiese hablar con él. Ya estaba todo arreglado, coño. ¡Estaba todo apañado! Mañana iban a hacer una inspección, por eso escribí esa carta, ¿eh? Para que quemase los documentos, para que se deshiciera de ellos, no para que se fuera de excursión al cementerio. Ahora ya me quieran. ¿Y nada más? ¿Cómo? Paco, solo estaba aquí para sacar información. No. No, 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 yo estoy enamorada de ti, Sole. Y te lo iba a contar, te lo juro que te lo iba a contar, y cuando nos pensáramos te lo iba a contar, te lo juro. ¿Eh? Por eso tendría que parar en Madrid. Mi intención era llegar a Francia. Me han ofrecido un buen cargo en el Ministerio de Justicia, pero tengo que acabar la universidad. Mi familia tiene dinero, ¿eh? Podremos ayudar a tu madre y a tu hermano. ¿Y la historia de tu abuelo? Era cierta. Yo estaba allí, con mi uniforme. Por eso me miró con tantísimo desprezo. Paco, ¿no has engañado? Sí. ¡Me has engañado! Sí, te he engañado, te he engañado, pero te lo juro que te lo iba a contar, Sole, te lo iba a contártelo. ¿Y a mí? Me lo ibas a contar a mí. Pero usted no sentía la fuerza suficiente para decirle que todo su esfuerzo había sido en vano. Además, yo era el culpable. Después de todo, me parece un buen hombre. Tú no. Ni eres bueno ni eres hombre. No tiene salida. ¿Quiere confesar? ¿Quiere podemos buscarle un sacerdote? ¿Confesar ante quién? No lo has hecho tú por bien, muchachos. Yo solo abro mi alma ante Dios, entre los hombres generosos que llevan por bandera la vida, la libertad, la igualdad, el amor. No. 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 No voy a poner la otra mezquilla. Lo juro. A vosotros, los sembradores de cadáveres, los fabricantes de muertos, los de nacimiento de mutafasta, os maldigo. No. No os odio. Me dais pena. Y Dios me perdone si digo que tierra merecéis, pues vivir lo sabéis. ¡Ya sube! ¡Ya sube! ¡Ya sube! ¡Ya sube! No. No somos iguales. No es lo mismo molirse a que te mato. Los dos tienen el mismo final. Pero hasta el más tonto encuentra la diferencia. No. 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 No me mires así, ¿eh? Si esto no hubiera salido así lo hubieras entendido. Te lo juro que lo hubieras entendido. Mira, mira, yo soy del mando de tu padre. Ahora lo entiendes. ¿Eh? Yo soy de los tuyos. De los míos. Sí. De los míos. De los míos están bajo tierra. Porque estoy muerta. Morí el mismo día en que te conocí. Por eso me has traído esta corona de flores. Por eso me has traído esta corona de flores. Y no me falte ningún detalle. Para que no se me olvide que ya no vivimos, ¿no? Soledad. Soledad. ¿Huele? No lo huele. No lo huele. No lo huele. El desarraigo del ser que llevo en las entrañas. Soto de tu cuerpo sobre el mío. Ya inerte. El olor a tierra mojada. Sobre unos pechos que ya nunca dan leche. Sobre una mejilla que no se sonrojará. Jamás. La piel. Irá buscando el hueso. Hasta encontrarse. Como dos enamorados. Que soltean la carne. Que les separen. Señor, por favor, mirame. Te miro. Te miro y no te veo. Porque tengo la buena capacidad. Ya no puedo desarte. Porque tengo la mandíbula destrozada. La cadavera descolgada. Sí que me tengas a ir volviendo, ¿sabes? De la luz. De tanto golpe. Del que decía entregarse venció por el amor. Pero no hacía más que seducirme con mala amarte. No me comparezcan, ¿no? No. No. La soledad es tuya. No es mía. No es triste. Pero estoy rodeado. No. No. No es fantasma. Cargarás sobre tu espalda. El peso de la muerte. Vivirás encarmado. Mirando al suelo. Recordando. Cada día. Ahí abajo. Ahí. Está tu obra. Mi gusto con un tiro. Mira. Tu herencia. No. No. Nadie para ahí. Nadie para ahí. Amén. 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 Amén.